Seguimos con el cor de Mundo Si los años que han pasado, volverán atrás Si los años que han pasado, volverán atrás Me gustaría vivir contigo, feliz que esté a tu lado Me gustaría vivir contigo, feliz que esté a tu lado Las noches de desesperado, mi corazón que hace verte aquí Las noches de desesperado, mi corazón que hace verte aquí Inocencia aún no es buena, mi corazón que tiene que existir Inocencia aún no es buena, mi corazón que tiene que existir Manita soledad, que me está matando 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 No sé por qué la vida Me ha dejado triste y amor Yo no sé por qué la vida Me ha dejado triste y amor Solo te digo mi llamada Y se llego en mi corazón Solo te digo mi llamada Y me llego en tu corazón Con las noches de esperado Con las ángeles de verte aquí Con las noches de esperado Con las noches de verte aquí Con las noches de esperado Con las noches de esperado Y me ha dejado sin mí Y no sé por qué la vida No he dejado Con las noches de esperado Y me ha dejado sin ti ¡Suscríbete al canal!